Muy buenas noches a todos los colegas que han ingresado a esta primera reunión panameño-argentina de cirujanos de hombro y codo. Agradezco mucho el apoyo de Daniel Moya, quien ha sido la mano derecha para que nosotros formemos nuestra asociación. Como le había comentado, nuestros estatutos son 80% argentinos, panameñizados del resto. Así que ha sido un gran apoyo y nos sigue apoyando, puesto que ya vamos a tener nuestra primera actividad académica. Nos vestimos internacionales y hacemos esta unión con Argentina, quien es un país que nosotros respetamos mucho en términos del manejo de sus lesiones, de su capacidad académica y preparación técnica. Así que la verdad que para mí es un honor y un orgullo estar en esta asociación. Y gracias también por permitirme dar las primeras palabras. Y bueno, espero que sea, hoy vamos a hablar de eso, espero que tengan académicamente un buen efecto. Y bueno, para mí es un privilegio estar acá junto con ambas asociaciones, la nosotros que apenas tiene algunos meses. Y bueno, así que bienvenidos todos y comenzamos entonces nuestra actividad docente. Bueno, muchas gracias Humberto. Creo que nos toca hacer una reunión en conjunto a una de las sociedades más viejas de habla hispana, probablemente más antiguas, que el año que viene vamos a cumplir 30 años, y a una de las más jóvenes. Y eso es una buena señal de integración y de trabajo en equipo, mientras hay países bien consolidados que se quieren separar en Europa, en América Latina, persistimos en querer seguir estando unidos. Y la realidad es que esta es una de las formas, es una de las formas de llevarlo a cabo. Así que cuenten siempre con nosotros. Con Humberto hablamos la posibilidad de hacer una visión un poco general de lo que es la patología, el manguito rotador, como primera actividad conjunta. Entonces vamos a tratar de ir desde lo más simple, que es el tratamiento conservador, pero para darle un tono de lo más simple, me arrepiento de haber dicho lo más simple, porque tiene muchas trampitas y muchos trucos. Pero para darle un tono actual vamos a hablar de las lesiones que estamos viendo por vacunación, por COVID, y por otro lado vamos a hablar de lesiones parciales del manguito rotador, que va a hablar René Chen, de lesiones masivas, que va a hablar Humberto, y Marcelo Vila, que va a hablar, que es una persona de vasta experiencia en el tema, también de las lesiones irreparables del manguito rotador. Entonces, vamos a comenzar hablando de un tema que me pareció muy interesante y que surgió a partir de una señora que me vino a consultar hace varios meses, con una patología que yo nunca había visto, que era una lesión de hombro secundaria a vacunación. Acá una foto de hace varios años con Emilce en Panamá, en la ciudad vieja de Panamá, que realmente nos encantó, así como el resto de la ciudad. La pandemia de COVID ha llevado a una gran movilización mundial, por la cual, cuando hice hace un par de semanas esta evaluación, ya el 44% de la población mundial había recibido al menos una dosis, se habían administrado más de 6 billones de dosis, y se administraban casi 30 millones de dosis por día. De todas maneras, fíjense, a pesar de todo este esfuerzo, solo el 2,2% de los habitantes de países de bajos ingresos habían recibido, por lo menos hace unos días, hace unas semanas, al menos una dosis. Pero, más allá de eso, tenemos que evaluar, en este caso, no tanto el aspecto infectológico, sino el hecho de la inoculación. Que parece algo simple, algo mecánico, pero tiene sus pequeñas complicaciones. ¿Por qué se elige el hombro? Porque se ha visto que, de acuerdo a la circulación de la zona, en el deltoides, hay una mejor interacción antígeno-anticuerpo. Además, hay bajos efectos adversos con respecto a otras áreas, porque es de fácil exposición, no altera la deambulación si provoca una reacción dolorosa. Y, además, está avalada por los laboratorios, es decir, en los prospectos se indica que esta vacuna debe ser dada en la región deltoidea. Se han descrito muchos efectos adversos, la mayoría de ellos son leves, como dolor en el área de aplicación, enrojecimiento, picazón, edema, dolor a la palpación, induración y hasta hematoma. Esto es leve y transitorio, no dura más de dos o tres días. Y algunos estudios que realmente nosotros tomamos mucha de la información, de la experiencia que hay con la vacuna por la influenza, se ha visto en hasta el 80% de las personas que reciben una vacuna inyectable, algún tipo de reacción leve. Pero yo les voy a hablar de otra cosa, lo que se llama en inglés SIRVA, que es una sigla que corresponde a Shoulder Injury Related to Vaccine Administration, es decir, lesiones de hombro atribuibles a la administración de vacunas. Y el primero en publicar esto, en relación a la vacunación antigripal, fue, o la primera en realidad, fue Atanasoff, en 2010, incluyendo 13 casos que presentaban incapacidad y dolor persistente, y en la mayoría de estos casos se habían encontrado errores en la técnica de inoculación. A diferencia de la serie de casos en la que estamos trabajando nosotros, que ya está siendo mayor que la de Atanasoff, el grupo de investigación de Atanasoff evaluaba pacientes que habían hecho un reclamo a una oficina de los Estados Unidos, que se encarga de evaluar las complicaciones por vacuna e indemnizar a las personas que tuvieron ese tipo de complicación. En nuestro caso, los que recibimos los pacientes somos traumatólogos que tratamos a estos casos. Y como no había equivalente en español, le pusimos lesiones de hombro atribuibles a la vacunación, LHAB o LAV, y este trabajo va a salir publicado en unas semanas, en un par de semanas, en diciembre, en la revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. No cualquier dolor post vacunación puede ser considerado un LAV. Vamos ahora a hablar de LAV y no de CIRVA, vamos a hablar en nuestro idioma. Deben cumplirse algunos requisitos. En primer lugar, el dolor debe comenzar dentro de las 48 horas posteriores a la inoculación. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que la sintomatología debe durar al menos 7 días desde su comienzo. Es decir, se diferencia de lo que son las lesiones leves que duran 2 o 3 días. El cuadro habitualmente se acompaña de pérdida de movilidad activa, que también con el correr de los días puede acompañarse de pérdida de movilidad pasiva. Y por supuesto hay que escarbar un poquito en los antecedentes del paciente, porque si era un paciente que ya venía sufriendo dolores en el hombro en forma previa a la inoculación, ya como vamos a ver, es más discutible. Fíjense, este es un caso publicado en la India, como un caso de lesión atribuible a vacunación. El paciente tuvo dolor después de la inoculación, pero observen cómo era la radiografía previa. Este paciente ya tenía una artrosis glenohumeral, entonces es muy discutible si era realmente, por ejemplo, si este caso se presentara como un reclamo indemnizatorio en la oficina de Estados Unidos que se dedica a evaluar las lesiones por vacunación, es poco probable que obtuviera algún tipo de compensación. ¿Cuáles son los hallazgos más frecuentes? La presencia de bursitis subacromial, bursitis subdeltoidea y tendinopatías y rupturas del manguito rotador. Ustedes van a ver que yo les voy a mostrar descripciones de casos aislados o de pequeñas series, que muchas son con respecto a vacuna antigripal, hay algunos casos que ya están apareciendo con respecto a COVID. Este es un trabajo presentado por un grupo brasileño que está relacionado con una vacunación anticovid y observen el gran bursitis subacromial subdeltoidea que tuvo este paciente. Este es un hallazgo muy frecuente en este tipo de patología. Hay situaciones menos frecuentes donde se observa, por ejemplo, como ven acá, un adelgazamiento del supraespinoso, hay lesiones parciales del infraespinoso que han sido reportadas, hay lesiones también del redondo menor, que es muy discutible si eran previas, sobre todo las del supra e infraespinoso, o si tienen que ver con la vacunación. Pero los pacientes clínicamente tuvieron las reacciones y la sintomatología que les mencionaba. Es muy frecuente ver esto, presencia de fluidos en el músculo deltoides, este es un caso nuestro, donde ustedes pueden observar que se ve una gran inflamación y presencia de líquido en la masa muscular del deltoides. También se han descripto lesiones a nivel del bíceps, de la porción larga del bíceps, también asociadas a sinovitis. Se han descripto áreas óseas de osteitis, probablemente porque la aguja fue a dar contra el periósteo. Aquí vemos un cuadro descripto, también por influenza en este caso, de osteonecrosis localizada, fíjense que no es el área típica donde aparece espontáneamente la osteonecrosis, y claramente tiene que ver más con el área donde puede haber ingresado una aguja. Se han descripto artritis séptica, en este caso también por influenza, pero tenemos que tener en cuenta que esto no puede aparecer por COVID, y esta es una artritis séptica de un caso publicado en los Estados Unidos por vacunación por COVID. Entonces, tengamos en cuenta que el abanico de posibilidades es muy grande. ¿Por qué se producen estas situaciones? ¿Es solamente por el efecto mecánico de la aguja? No solamente. Y ustedes observen, este es un paciente que después de la vacunación tuvo una capsulitis adhesiva bilateral inmediatamente después de la inyección. Es decir, podríamos justificarlo para el lado donde se aplicó, pero no en el lado contralateral. Sin embargo, el paciente hizo una reacción bilateral. Entonces acá ya hay un componente más sistémico que tiene que ver probablemente con una reacción autoinmune, o una reacción inmune. Se han descripto lesiones neurológicas del nervio axilar, parálisis radial completa, radiculopatía C6, y también síndrome de Parsonage-Tarner post-aplicación. Nadie va a llegar con la aguja al plexo brachial, otra vez acá estamos hablando de una respuesta inmune. Si avanzamos un poco más en la fisiopatología, de lo que es la inoculación en sí, si el error es aplicar muy alto la inoculación, la inyección, se ingresa a la bursa subacromio-subdeltoidea. Ahí no hay una buena reacción de la vacuna, y se dan estos casos de sinovitis. Cuando un paciente se decreta que tiene un episodio LAV, se considera que esa dosis no es adecuada, y hay que repetirla. Si es demasiado baja la inoculación, puede afectar al nervio circunflejo, o aún si es más baja el nervio radial. Si es demasiado profunda, puede comprometer al periósteo o a la articulación, y si es muy superficial, depositarse en el tejido celular subcutáneo, y esto además de doloroso, torna la vacunación inefectiva. Esta sería el área ideal para hacer la vacunación. Eso está muy bien descripto, entonces ya vamos a volver sobre esto. Y hay un par de temas a tener en cuenta. Hace ya varios años, en 1961, se hizo un estudio inyectando conejos, inyectando rodillas de conejos, y se veía con determinadas vacunas que se producía una reacción inmunológica, una sinovitis en forma prolongada. Entonces, evidentemente, puede darse que el cuerpo reconozca esa vacuna como un antígeno. Nosotros no hemos estado expuestos al COVID, pero sí probablemente a virus similares, y eso genera una reacción inmunológica. Y también, en el trabajo de la derecha, que es mucho más actual, y habla de los riesgos de bursitis, también describen que hay excipientes de las vacunas, como el aluminio, que pueden generar estas bursitis. Entonces, los mecanismos pueden ir desde el efecto mecánico de la aguja, el efecto inmunológico, y también el efecto químico de algunos excipientes. Esta es una paciente propia, donde ustedes pueden observar, en el centro de este círculo hay un puntito rojo, que es el área donde se hizo la inoculación, claramente es muy alta, y es muy posterior, y esta paciente todavía está sufriendo, después de seis meses de inoculada, con altibajos, idas y vueltas, fue tratada inadecuadamente desde un principio, tiene una bursitis subacromio-subdeltoidea, bastante marcada en el estudio que les muestro. Desde el punto de vista epidemiológico, no hay que alarmarse. Este es un estudio que se hizo con respecto a la vacuna antigripal en los Estados Unidos, y en 2018, sobre 10.230 comunicaciones, complicaciones de inyección de vacunas, que representa el 0,006 de los vacunados, solo 27 casos estaban relacionados con lesiones de hombro, lo que representa un 0,000017%, es decir, como ven, es muy bajo. Pero, tenemos que estar alertas, porque estas lesiones se ven, la vacunación y las dosis, nunca han sido tan universales, y en un tiempo tan corto, con una serie de vacunas nuevas, y además, con la necesidad de vacunar menores, como estamos empezando a vacunar ahora. Sin embargo, la edad promedio de Atanasoff, fue de 53.6 años, es cierto que la vacuna antigripal, se da en gente mayor, y en gente expuesta, y con riesgo, y se vio mucho más en mujeres, que en hombres, como ven, 71%, probablemente por la contextura física de las mujeres. ¿Cómo es la evolución clínica de estos cuadros? Bueno, los primeros días se produce, por definición, como ya dijimos, un dolor agudo, pérdida de la movilidad activa por dolor, y ustedes, en los estudios, por imágenes, van a encontrar, bursitis subacromial. En la medida que pasan las semanas, y sobre todo, si esto queda librado, a su evolución natural, se da un dolor persistente, de alta intensidad, pérdida de movilidad pasiva, a mí me han llegado algunas mujeres con una incapacidad absoluta de elevar el brazo, parece una parálisis, y atrofia muscular por desuso. Por supuesto que nos obliga a hacer el diagnóstico diferencial de lesiones neurológicas, y en el transcurrir de los meses, se da un dolor continuo, que ya no es tan intenso, es entre leve y moderado, pero siempre presente, se mantiene la pérdida de movilidad y la atrofia muscular, y se reducen los signos inflamatorios en los estudios complementarios. Entonces, en un paciente crónico, no esperen encontrar una gran bursitis, eso estuvo al principio, pero en la medida que pasan meses, desaparece. Es clave sospechar la presencia de esta complicación en todo paciente con dolor agudo, después de la administración de la vacuna, descartar que no haya patología y sintomatología previa, como les decía, descartar la presencia de lesión neurológica y sepsis, y también realizar la denuncia a las autoridades competentes de cada país, porque como médicos tenemos la obligación de denunciar, cuando hay un efecto adverso con una vacuna. Esto acá en Argentina se llama ESAVI, eventos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización, de los cuales el LAV es localizado en el hombro, pero hay por supuesto muchas otras eventos adversos que pueden reportarse. En nuestro caso podemos bajar de internet la planilla y lo enviamos a un registro. ¿Cómo es el tratamiento? Bueno, el tratamiento lo clave es hacer un uso precoz de corticoides. Nosotros venimos usando desde hace 30 años para el tratamiento conservador en cuadros agudos de bursitis, un corticoide intramuscular, hacer una rehabilitación una vez que se controló el dolor suave y temprana, no tiene que ser agresiva, son pacientes muy lábiles, que deben ser contenidos, porque además con esta situación de ansiedad y de estrés que genera la pandemia, sentir que lo que nos va a proteger de la pandemia nos trae dificultades, y sobre todo si son pacientes que no han recibido la primera dosis, es su primera dosis, les crea mucho conflicto para ver si se van a dar la segunda vacuna o no. Puede ser útil agregar mios relajantes por la contractura refleja que se produce y por supuesto, de acuerdo a la patología, tendremos que utilizar una medicación específica que va desde antibióticos a medicaciones como inmunoglobulinas, por ejemplo, si tienen un personaje Turner. Son cuadros de evolución prolongada, en muchos casos refractarios, con muchos altibajos, del trabajo de Atanasoff, el 31% de los pacientes terminó en cirugía, y de ellos la mitad debió ser reoperado. De los casos que nosotros vimos, que en este momento tenemos alrededor de 15, ninguno terminó en cirugía, pero les repito, en el caso de Atanasoff, evaluaban a los pacientes que ya se habían presentado a hacer una demanda administrativa por la complicación, y evidentemente llevaba mucho tiempo de evolución. La prevención tiene que ver con que la vacunación la haga personal calificado, utilizar técnicas seguras, y esto parece muy simple, Pero en una encuesta, que se hizo en el año 2005, en Irlanda, quedaron muy alarmados, porque vieron que la mayoría no tenía una idea clara de la anatomía y de las posibles complicaciones de la inoculación en el hombro. A veces, por simplificar los tiempos, se dan, como les dije, las inyecciones muy bajas, o muy altas, lo que se aconseja, en realidad, es que el aplicador esté sentado a la misma altura del paciente, para que no dé la inyección muy alta, sin embargo, vemos en todos nuestros países, en televisión, como muchas veces hay gente de pie dando la vacuna. Fíjense, este es el trabajo presentado por los colegas de Brasil, y, por una cuestión de, tal vez, de souvenir, el paciente, cuando le dieron la inyección, se sacó una foto, y ustedes observen, en rojo, el lugar recomendado para la inyección, y dónde se le fue aplicada. Parece mucho el caso de nuestra paciente inicial, que fue la primer paciente que vimos. Está muy bien estudiado, como por ejemplo, en este trabajo de Nakajima, cuál es el punto ideal para dar la vacuna, no voy a entrar en detalles con esto, además de la altura, hay que considerar el ángulo, que debe ser perfectamente perpendicular a la piel, y la longitud de las agujas, porque no se puede usar la misma aguja para todos los pacientes. La contextura varía, y eso debe ser tenido en cuenta. Entonces, en resumen, hay que hacer un diagnóstico temprano, hemos visto pacientes que tienen la mala suerte en esto, de caer en alguien que no conoce la patología de hombro, y les hacen un diagnóstico incorrecto, la señora que les mostré, estuvo medicada meses, compré gabalina, y no tenía un problema neurológico, sino lo que tenía en una bursitis, descartar infección y lesiones neurológicas, detectar qué estructuras musculoesqueléticas están comprometidas, el tratamiento inicial con corticoides es clave, todos los autores están de acuerdo con eso, una rehabilitación suave, no agresiva, y el reporte obligatorio a las autoridades sanitarias. Es decir, en conclusión, son lesiones poco frecuentes, pero que cuando se presentan, su evolución es tórpida y de manejo complicado, y por supuesto, la posibilidad de estas complicaciones, para nada afecta las enormes ventajas de la vacunación, simplemente hay que extremar la técnica. Finalmente, hablábamos de los 30 años de la sociedad argentina, vamos a hacer el año próximo, para octubre, en el otro extremo del continente, en Ushuaia, Berto me decía que ha estado, una reunión, un curso, en parte científico, pero en parte también de celebración, va a ser un curso atípico, va a tener mucho de turismo, acabo de venir de Ushuaia, nunca había estado, y realmente les puedo decir que es un lugar al que le gusta la montaña, le gusta el mar también, porque confluyen el mar y la montaña, es un lugar muy interesante de visitar. Muchas gracias, si hubiera alguna pregunta, estoy a disposición. Muchas gracias Daniel por tu presentación, la verdad que es un tema nuevo, porque, bueno, no es nuevo, no es tan nuevo, pero sí es recurrente, puesto que ya la vacunación es mundial, y como bien colocaste, como bien nos ilustraste, las estadísticas son claras, y más de 6 billones de dosis se han administrado, así que creo que tenemos que también formar parte para orientar el tema de las técnicas para inocular las vacunas, así que muchas gracias por tu presentación, la verdad que es muy interesante. En este caso, pues le toca al doctor Luis Fernando Fuentes, quien es el panelista de este tema, así que Luis Fernando, te dejo para que hagas las consideraciones adecuadas del tema. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿me escuchas, Humberto? 100%. Buenas noches a todos, buenas noches a los expositores y panelistas, gracias a todos por esta oportunidad de estar reunidos acá. Respecto del tema que ha expuesto Daniel, pues bastante clara la temática, sí queríamos preguntarle a Daniel, solo por temas de aclarar el concepto, desde el punto de vista de la recomendación del manejo de corticoides para los pacientes con los LAVs, ¿se refiere al manejo de corticoides locales a nivel del hombro, como cualquier otro manejo conservador de ursitis subacromial, o el manejo de corticoides a nivel sistémico y sus dosis, en cualquiera de las dos opciones, si es el caso? Bien, buena pregunta. En realidad, yo habitualmente en los pacientes con bursitis uso un corticoide intramuscular de depósito, de acción prolongada, porque está demostrado que el efecto analgésico es exactamente el mismo que si lo doy en el hombro, y el riesgo de complicaciones es mucho menor. Pero más aún en este tipo de pacientes que ya han sufrido una reacción local a partir de una inyección en el hombro, me parece que agregarle una nueva inyección en el hombro, por más lo hable que sea el objetivo, no deja de ser una segunda agresión mecánica. Entonces, prefiero, si el paciente no tiene contraindicaciones, dar el corticoide intramuscular, que realmente tiene un efecto muy contundente, y el riesgo de complicación local, a diferencia del hombro. Yo he visto artritis séptica y varias a lo largo de los años, y he visto osteomielitis, y ahora con el tema del PRP ni les cuento las complicaciones que yo estoy viendo porque se subestima la inyección en el hombro, y el hombro cuando se infecta es muy complejo. No es como la rodilla, es difícil el diagnóstico, es difícil el tratamiento, entonces trato de evitar correr todo riesgo en ese sentido. Perfecto, Daniel. ¿Has tenido la necesidad de aplicaciones consecutivas de corticoides intramusculares, o en general te ha bastado con una unidosis? Bien, en general, en lo que es la patología no secundaria vacuna, suele ser suficiente con una sola dosis, pero en pacientes con problemas de vacunación, la evolución es muy tórpida, sobre todo cuando el paciente ya viene evolucionando varios meses hasta que llega un traumatólogo, y me ha tocado dar hasta dos dosis. Y creo que tal vez algún paciente, es decir, el corticoide de depósito tiene un efecto que se mantiene durante 20 días, un mes, la filosofía que uno busca es calmar el dolor para que la rehabilitación permita recuperar la movilidad, en general la movilidad se recupera, pero los pacientes quedan con una tendencia altibajos por bastante tiempo en lo que respecta al dolor. Evidentemente, con el tema de la patología de hombro asociada a la vacunación, como bien has dicho, al tratar de, en la medida de lo posible, evitar agredir nuevamente la zona afectada, pues evidentemente el tratamiento se torna consistentemente y primariamente en conservador y insistir en el manejo fisioterapéutico, ahí es una cosa que debe ser realmente primordial y tener una buena comunicación también con nuestros colegas del área de rehabilitación, porque me imagino deben surgir una cierta cantidad de dudas por lo atípico de la presentación de los casos clínicos que se alejan un poco de lo que estamos acostumbrados respecto a la presentación propia pues de las gursitis y de las lesiones típicas del hombro. Sin más que agregar, agradecido, Daniel, por la presentación paso a la tuta nuevamente. Sí, perdón, veo que hay una pregunta hay una pregunta de Juan Carlos Preto con respecto a la qué tan frecuente vemos en los pacientes que sufrieron COVID y que pasaron por terapia intensiva patología y realmente de por sí el hombro suele tener complicaciones en pacientes internados prolongadamente en terapia intensiva pero es una muy buena pregunta porque en el caso de COVID mucho más por el decúbito prono se ven lesiones neurológicas se ven lesiones plexuales desde eso hasta, por ejemplo, osificaciones heterotópicas que estamos viendo mucho en coxo femoral pero también se ven en hombro. Sí, es correcto, Daniel. Yo ya tengo un par de casos de lesiones neurológicas exactamente por el prono. Exacto. Que evidentemente es un factor adicional mecánico que pueda o no tener relación con el tema de vacunación. En este caso probablemente es el factor desencadenante de la estadía. Obviamente en el intensivo que fuera de todo como ya todos sabemos vacunado o no vacunado los pacientes por el hecho de la falta de movilidad per se ya los convierte en candidatos a tener patologías de hombro. Aunado a eso la posición prona pues que ya todos sabemos es un factor condicionante. No sé si tienes alguna otra pregunta más ahí en pantalla alguno de los participantes. Entonces pasamos la batuta nuevamente a Humberto para continuar con la programación. Gracias. Gracias a ti. Gracias Luis Fernando por tu participación. Luis Fernando es nuestro secretario de la Asociación Panameña con mucha experiencia acá en Panamá también. Muchas gracias Daniel también por tu participación reiterando el agradecimiento por esta por esta nueva patología que es importante publicar y resaltar que no toda la vacunación es inocua tiene su riesgo y ya pues muchas gracias por tu ilustración. El siguiente tema que vamos a tocar es le toca al doctor René Chen él es nuestro vicepresidente de la Asociación Panameña de Ciudadanos Hombro y Codo y él nos va a hablar sobre las lesiones parciales del manguito rotador. Me dice René que hay que colocarlo como administrador para poder compartir la pantalla para poder dar su charla. Sí, hola buenas noches ¿se me escucha bien? Alto y claro. Gracias sí buenas noches a todos vamos a ver si ahora si me permite dame un segundito solamente para podemos ver René la charla sí nada más que no está en el modo de presentación será que me deja aquí si no 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 me permite se ve perfecto se ve perfecto René no te permite avanzar no me permite avanzar no sé qué para ver ¿así está avanzando? No a ver no está en la primera se queda frizz déjame ver así no tampoco si la corro de esta manera de esta manera está corriendo sí sí ahí se ve la segunda diapositiva sí correcto bueno pido disculpas no sé qué ha pasado con el aparato hoy pero bueno bueno gracias por la la invitación para poder formar parte de este primer encuentro que para todos es es una gran experiencia y le damos la bienvenida a nuestros hermanos allá en Argentina al igual que a todos los presentes bueno a mí me corresponde hablar sobre el tema de las lesiones parciales del manguito rotador una lesión que pues vemos con mucha frecuencia todos en nuestra consulta y que tiene ciertas ciertas aristas que hacen que se vuelva un poquito un poquito demandante a veces para algunos pacientes o que están teniendo problemas laborales o que están teniendo mucha mucha incapacidad y dolor lo cual hace que sea importante para nosotros pues tratar de buscar estar claros en cómo manejarla y como tal a pesar de que uno pensaría o a veces uno centrarse en lesiones más grandes tienen tienen sus cosas sus cosas que pueden a veces hacer su manejo difícil así ven la segunda diapositiva se ve sí perfecto bien todos conocemos la clasificación de Elman creo que es la más utilizada la que se habló de la localización de predominio articular de predominio bursal o la intratendinosa y en la que se dividió las lesiones también de acuerdo a su tamaño creo que por la facilidad de la misma se ha hecho ampliamente utilizada y pues que hace que se pueda prestar para las comparaciones en los estudios estas lesiones pues son bastante frecuentes una incidencia de hasta el 40% de pacientes con dolor que consultan inclusive puede llegar a ser arriba del 67% de nuestros pacientes mayores o gerontes siendo las articulares más frecuentes que las bursales inclusive tres veces más y con características cada una muy particulares pues ya sabemos que pues tienen sus características las capas del manito rotador y si estamos evaluando desde el lado articular en comparación con el bursal sabemos que del lado articular hay diferencias las fibras de colaje nos encuentran orientadas de una manera un poquito más irregular lo cual hace que tengan menos resistencia a las fuerzas tensiles al tener un mayor compromiso perdón un mayor aporte de la cápsula de ese lado pues se hace menos elástica tiene menor vascularidad y ese componente capsular pues tiene inserciones que varían en espesor hay variadas etiologías se ha hablado desde las degenerativas se habla del el pinzamiento secundario hemos encontrado una relación en especial con las articulares a el índice acromial y al ángulo crítico subacromial que en realidad lo que viene a denotar es la teoría de que al tener un acromio un poquito más lateral nuestro deltoide se encuentra verticalizado eso va a llevar a fuerzas o vectores de fuerzas más verticales que someten al manguito rotador a tracciones y sallantes que pueden favorecer la aparición de este tipo de lesiones también en nuestros deportistas que especialmente los de lanzamiento overhead en la posición de abducción y rotación externa pues se habla del pinzamiento interno que ocurre en esta posición y esta posición se debe tomar en cuenta debemos tenerla presente porque muchas veces en los estudios de imagen que nosotros utilizamos no necesariamente se incluyen estas variantes de las tomas de proyecciones y que pueden hacer que pasen desapercibidas estos diagnósticos del lado bursal usualmente lo asociamos más a traumatismos repetitivos ponemos más hincapié o más énfasis en la forma del acromion pensando en el clásico pinzamiento como tal luego hablaremos un poquito de eso y pues las lesiones intratendinosas que se pueden deber más a tracción y degeneración ¿por qué son importantes? son importantes porque pueden tener la preocupación de que se puede progresar a una ruptura completa sabemos por los estudios de Kinner que pues el 44% de ellas pueden aumentar de tamaño sin embargo se encontró que ese aumento progresa lentamente usualmente en un promedio de 2.8 años lo importante es que ese progreso o ese lapso de tiempo se va a ir acompañando de síntomas ya sea el paciente que tenía la lesión en los estudios de imagen pero se encontraba sintomático y luego llegaba entonces a presentar el síntoma de dolor entonces lo más curioso del estudio pues son dos cosas el porcentaje en el que aumentan de tamaño el promedio de tiempo que es un progreso lento pero muy importantemente que clínicamente se va a asociar a dolor entonces ojo con nuestros pacientes que tienen una lesión parcial que se logran mejorar y luego regresan porque hay una reaparición o una reagudización de dolor eso nos obliga a que un paciente al que le detectemos este tipo de lesiones pues no es el paciente que va listo manejo conservador todo mejoró y nos vamos a olvidar de él esos son los pacientes que cuidado hay que tenerle una vigilancia un poquito más regular en los estudios clásicos de Mazoka se determinó que el 50% del espesor del manguito cuando estaba comprometido hacía que hubiese un aumento en la tensión a la que se sometía el manguito restante además de eso en estudios clínicos si bien los colaboradores encontraron que el 24% a diferencia del 44% del estudio previo progresaron cuando subdividimos el porcentaje de compromiso de lesión en los grupos de menores de 50 y mayores de 50 hay una importante hay una importante relación de progresión aumenta significativamente cuando la lesión abarca más del 50% de allí el el valor del 50% del espesor o el 50% de compromiso del manguito como nuestro valor crítico o el valor de importancia o relevancia cuando estamos evaluando el tratamiento se habla de la regla del 50% y básicamente el origen de él pues vienen haciendo de este tipo de consideraciones en estudios biomecánicos y clínicos en cuanto al diagnóstico pues sabemos que la artorresonancia tiene mayor sensibilidad especificidad sin embargo el ultrasonido y la resonancia no dejan de ser nuestros estudios primarios y no se debe entender que como se hace en otras latitudes nuestro estudio de primera instancia debe ser la artorresonancia eso va a variar y va a depender de lo que tengamos a mano y la situación en la que se nos presentan nuestros pacientes tomarlo en cuenta sin embargo tomar en cuenta no olvidar la proyección en AVER que puede ayudar a que una resonancia muestre lesiones en la parte más posterior inclusive en el infraespinoso y lo más importante es determinar nuestro valor crítico de 50% para eso pues no solamente hay que medirlo en el aspecto medio lateral sino también tomar en cuenta la medición anteroposterior ya que cuando cuando en una hay un compromiso de 3 milímetros en otra hasta de 6 milímetros ya estamos entrando en compromisos que clínicamente van a tener un impacto el tratamiento pues usualmente tenemos este esquema general mentalmente cuando estamos abordando el manejo de estos pacientes el tratamiento inicial va a ser basado en un tratamiento rehabilitador puede estar acompañado de medicamentos para controlar dolor modificar buscar modificar actividades y deportes y tener una paciencia usualmente esto no es algo que va a responder con 10 sesiones de terapia a veces puede tomar un poquito más si no responden podemos pensar en utilizar unas inyecciones o unas infiltraciones luego hablaremos un poquito sobre cuál de ellas elegir si el corticoide o el plasma rico en plaquetas si la lesión perdón si la lesión no responde al manejo inicial pues en eso son los pacientes que ya pasados tres a seis meses que tengan un dolor intenso una incapacidad importante podemos considerar entonces el manejo quirúrgico y usualmente el manejo que vamos a escoger ya cuando estamos en el quirófano va a depender de nuestra regla de los 50% es decir de qué tanto del magnito rotador está comprometido usualmente en aquellos menores del 50% nos abocamos a un debridamiento acompañamos de acromioplastía dependiendo estamos en el lado bursal estamos en el lado articular como vemos el acromión aquellas que son mayores del 50% usualmente tratamos de repararla y allí pues entonces escoger entre una en una técnica trastendinosa o completamos el desgarro y reparamos como normalmente hacemos una ruptura completa y cuál es el racional detrás de tener la paciencia de esperarle al manejo conservador es que se ha encontrado como ya hablamos de una progresión lenta hablamos del estudio de Kinner que habla de 2.8 años en promedio para que haya una progresión pero también sabemos estudios más recientes por Sushi que la tasa de progreso no es mayor a 0.26% por mes o sea 0.26% del espesor así es que estamos ante una lesión que da tiempo da tiempo para intentar manejo conservador y si a eso le queremos agregar la clínica se ha encontrado comparando los pacientes que sometemos a cirugía de manera inmediata versus aquellos a los que le damos oportunidad de rehabilitar que en los resultados a largo plazo es decir se ha visto que le va mejor a aquellos que han hecho inicialmente un programa rehabilitador por ende pues usualmente queremos tener un poquito de paciencia al principio además además de esto sabemos que cuando la lesión es de menos del 50% por lo menos en el seguimiento inicial a corto plazo podemos obtener un buen porcentaje de satisfacción en nuestros pacientes y de nuevo en el estudio de de lo y colaboradores pues ellos clínicamente siguieron a sus pacientes y si solamente había un compromiso menor al 25 a 50% eran los menos los que progresaban eso llevó entonces a poder detectar cuáles podrían ser nuestros factores a tomar en cuenta para ver si el paciente iba o no iba a a responder a esa terapéutica inicial y obviamente salieron favorecidos si el hombro no era el hombro dominante se encontró mejores resultados en aquellos cuya cuyo origen era traumático y esto si el espesor obviamente era menor hablamos de cuando el paciente requería de una infiltración y a pesar de que no se ha encontrado que uno sea superior a otra en cuanto a desempeño si se ha visto que el PRP tiene beneficios sostenidos a largo plazo perdonen que se vea así la diapositiva lo que pasa es que pues no se no se logra pasar ahí los efectos que que debía tener pero bueno al final del cuento comparando el plasma rico en plaquetas con el corticoide pues a pesar de que no ha habido una clara definición de cuál es mejor el PRP parece mantener resultados buenos después de a largo plazo mucho mayores que el corticoide además de esto si nos vamos a nivel histológico sabemos que el corticoide tal vez no sea tan bueno disminuye la proliferación celular disminuye la viabilidad de las células y aumenta la apoptosis de las mismas desorganiza la matriz extracelular y el colágeno impide la cascada inflamatoria importante en el proceso de reparación y se ha encontrado en la literatura que estos efectos deleterios aumentan en la medida que nosotros aumentamos la frecuencia y la dosis del mismo entonces cuidado pues como utilizamos el corticoide no abusar de él biomecánicamente también hay estudios que hablan de que disminuye la carga máxima para que falle o la fuerza para pull out en pacientes que se han infiltrado con mucha frecuencia bien si no responden al manejo inicial pues vamos al tratamiento quirúrgico y esto es bien interesante se han comparado la utilización del debridamiento en lesiones menores del 50% tanto del lado articular como del lado bursal y no se ha encontrado diferencia además de eso comparándolo contra la reparación siempre y cuando sea menor del 50% no importa si es bursal o articular no ha habido mejor resultado en el grupo de reparación versus el debridamiento es decir en el grupo de debridamiento le ha ido inclusive mejor por lo menos a seguimiento a corto plazo y sobre lo que hablamos de la cromioplastía pues ya hablamos de los índices cromiales y del ángulo cromial crítico probablemente se vean más relacionados a los usos a perdón a las lesiones articulares producto de las fuerzas cizallantes a las que se se somete el manguito pero también Kim ha descrito pues dos tipos de situaciones del lado bursal en la que la cromium tiene una forma ellos hablan de Hill Spur la traducción sería en forma de espolón que es el que se ve abajo y usualmente ese tipo de acromium encontraron que se relacionaba más con las lesiones del lado bursal mientras la de arriba que era por tracción se veía más en los pacientes con lesiones articulares probablemente por lo que discutimos de la lateralización y verticalización del deltoides sin embargo cuando nos vamos a la clínica creo que todos realizamos con bastante frecuencia las acromioplastías no se ha encontrado un impacto real o no hemos podido encontrar una diferencia estadística objetiva o no hemos logrado objetivizar el impacto que tiene la acromioplastía no solamente en los pacientes con dolor en el hombro por lesiones parciales sino también en los pacientes con dolor en el hombro sin lesiones en el manguito en los estudios donde se comparó el tratamiento de las lesiones parciales que eran de manejo conservador mediante debridamiento la acromioplastía no afectó no importa no importa si se hacía del lado bursal o si la lesión era del lado articular y en la literatura cuando se ha hecho la revisión de los distintos artículos o de la diferente información que tenemos disponible realmente no se ha encontrado una diferencia plasmable en las revisiones cuando se somete solamente por el rubro de acromioplastía y bien en aquellos que tienen lesiones mayores al 50% pues ahí la decisión es lo hacemos de manera trastendinosa o completamos la lesión la reparación trastendinosa obviamente tiene sus ventajas ya que estamos preservando fibras que no se han desinsertado del manguito rotador se ha encontrado por los estudios de González clásico que la reparación es inclusive más fuerte que cuando la comparamos a nuestra doble hilera que es lo que normalmente hacemos cuando se repara o completamos la lesión tiene la desventaja de que es técnicamente más laboriosa y en algunos estudios se ha hablado de que pueden inicialmente en el seguimiento postoperatorio durante los primeros tres meses puede ser que sean más dolorosas y puedan generar un poquito más de rigidez inicial usualmente tendemos a realizar más reparaciones trastendinosas cuando la lesión se encuentra del lado articular y probablemente la lógica de ello esté por lo que hablamos del componente de la cápsula la cápsula se ha visto en estos estudios cadavéricos que tiene un espesor o aporta un espesor distinto dependiendo de si estamos más adelante o más hacia el infraespinoso y definitivamente pues si la lesión que tenemos es del lado articular a pesar de que sea del 50% quizás un poquito más pues hay un fuerte componente que en realidad es cápsula no manguito rotador entonces uno prefiere en esa instancia tratar de preservarlo sin embargo pues hay que tener cuidado porque el tejido del lado bursal no perdón cuando uno ve la lesión del lado articular cuando uno revisa el lado bursal de esa misma lesión puede que no sea de muy buena calidad usualmente cuando uno revisa ambas a veces uno encuentra que el tecno se encuentra adelgazado y puede que tenga también cambios ya de degeneración y tal vez haga que no valga la pena realizarlo de manera trastendinosa también cuando uno repara del lado trastendinoso pues dependiendo del tamaño la movilidad del mismo manguito que de ese lado no es tan tan móvil o tan elástico puede uno desacoplar las capas del manguito con la cápsula y eso puede llevar a problemas pero bueno normalmente pues usualmente tratamos de si es del lado articular hacerlo y usualmente cuando se encuentran del lado bursal tratamos de completarla y hacer una reparación como normalmente hacemos con una ruptura de espesor completo ahora eso es la tendencia o el instinto que tiene uno cuando está operando al paciente tratando siempre de preservar el manguito pero que nos dice entonces la evidencia de que debemos hacer o que directriz podemos seguir si tomamos en cuenta las características histológicas cuando uno completa la lesión se ha visto que en estudios cadavéricos o en estudios en animales hay mejores características de la fibra de colágeno cuando uno completa la lesión así que pues ahí quedamos como cuál de las dos podemos entonces elegir o cuál deberíamos elegir entre las dos técnicas pues realmente se han evaluado los resultados clínicos en las lesiones como se ve en esta revisión esta revisión la hicieron nuestros hermanos en Argentina yo me tomé el atrevimiento de de copiarla en este cuadro se se compararon las lesiones de más de 50% tanto del lado articular como del lado bursal y se compararon en en todos esos cuatro estudios cuando se reparaban a través del tendón o cuando se completaban y en realidad no se encontró ninguna diferencia en los resultados a largo plazo al final del cuento pues no hay diferencia creo que la decisión de cuál de las dos utilizar va a depender mucho de la preferencia de cada cada uno de nosotros y de qué evaluó uno durante o los hallazgos que encontró durante el procedimiento la calidad del tejido qué tan móvil es si el acromion uno sospecha que tiene tuvo algo que ver en la lesión pues en eso tal vez elijamos completar la lesión el tamaño también es importante y la calidad de 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 las fibras que quedan restantes en resumen pues las lesiones parciales son bastante frecuentes las articulares más que las bursales son de progreso lento para determinar el tratamiento es muy importante dependiendo del método que utilicemos lograr hacer la medición del tamaño del defecto para determinar nuestro valor crítico si estamos considerando hacer una infiltración tal vez el PRP sea mejor idea que el corticoide en las lesiones que lleguen al quirófano y que tengan menos del 50% tal vez el debriamiento sea suficiente y no siempre tenemos que hacer una cromioplastía agresiva va a depender de lo que encontremos en cuanto a la reparación entre trastendinosa o completarla pues tomar en cuenta los hallazgos que tenemos de la calidad del tendón movilidad etcétera para decidirnos ya que ambos tipos de técnicas clínicamente son similares muchas gracias cualquier duda pues estamos a disposición muchas gracias René por tu participación y por tremenda exposición en esta ocasión quiero invitar al doctor Juan Carlos Romero quien es el tesorero de nuestra asociación para que nos funcione como panelista y nos hable sobre sobre las lesiones parciales también hola bueno todavía la presentación así que no sé si hay que retirarla se me escucha bien si alto y claro perfecto ante todo esto René excelente presentación la verdad que el paseo que hemos dado por toda la fisiopatología la parte de clasificación y el manejo pues ha sido perfecto creo que no ha quedado ningún ningún punto por por fuera la verdad que todo muy bien cubierto ante todo ahora que ya tengo la imagen completa muchas gracias por la invitación la verdad que esta primera actividad docente de nuestra sociedad es una excelente experiencia para todos primera para muchos gracias a los amigos de Argentina por darnos ese apoyo y pues no más que agradecer que estas reuniones sigan dándose volviendo a nuestro tema de verdad que no tengo más nada que agregar algunas preguntitas nada más con respecto a manejo conservador en cuanto a las infiltraciones ecoguiadas no ecoguiadas mejoría de una sobre otra es mejor hacerlo ecoguiado tiene realmente como quien dice el aval de la literatura el aval científico ecoguiado dentro del manejo conservador pues que obviamente hay que empezar por allí todas estas nuevas tecnologías que abogan por mejorar lo que es la parte biológica yo en ese aspecto de lo que le va siempre a los a los que son reparados seis meses después de lo que se hacen de inicio pues ahí el punto principal es la rehabilitación un paciente bien rehabilitado pues operatoriamente en este caso si lo queremos ver así pues tiene un mucho mejor resultado que aquel pues que simplemente esto no ha tenido una rehabilitación como tal y tiene el detrimento funcional pues de la misma lesión y el dolor per se esto otra preguntita allí alguna connotación diferente con respecto a los lanzadores o que bien dijiste ya que en las parciales menos del 50% incluso en el debridamiento pareciera que les va esto un poco mejor según dice la literatura pero si esto en los lanzadores ya de él tiene alguna connotación distinta o seguimos con el mismo con el mismo pensamiento ajá vamos 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 creo que fueron tres muy excelentes preguntas te agradezco Juan Carlos voy con la primera la primera perdón muchas gracias por las preguntas fueron son temas que yo creo que todos hemos tenido la duda en su momento vamos por partes la primera la infiltración guiada se ha encontrado que ayuda a la certeza de dónde estamos o la precisión con la que estamos colocando el medicamento todos todos tenemos la impresión de que por ser cirujanos de hombro y estar haciendo cirugía artroscópica no fallamos en encontrar el espacio subacromial o el punto donde queremos colocarla el hacerlos guiados por ultrasonido nos da la seguridad muchas veces de estar en el punto donde quisiéramos colocarlo yo creo que cuando estamos haciendo una infiltración con corticoides no necesariamente estamos obligados a utilizar el ultrasonido yo creo que se hace más importante si lo vamos a acompañar de una inyección con plasma rico porque usualmente la idea que queremos es dar en el clavo con los factores del plasma rico en plaquetas en el sitio de la lesión entonces en ese sentido pues la ¿cómo se llama? la técnica utilizando el ultrasonido va a aumentar nuestra precisión ahora de nuevo vuelvo a la parte en la que estos estudios no han logrado no han logrado evidenciar que uno sea superior a otro en la parte clínica es decir no hemos logrado objetivizar que de hecho estamos inyectando el plasma rico en plaquetas y al paciente se le está mejor se le está deshaciendo o se está cicatrizando la lesión parcial sin embargo clínicamente hablando esto que yo presenté habla de la parte clínica y en su parte clínica ambos alivian el dolor y da la impresión en los seguimientos más largos que ese resultado se sostiene por un periodo un poquito más largo que cuando utilizamos corticoides pero bueno ahí hay mucha información que hasta a veces conflictiva pasa que uno puede agarrar ese estudio hoy revisa más adelante y lo contradice lo que yo quería lo que yo quería cuando cuando hablamos de ese tema en esa parte lo que yo deseaba en ese momento era que se tuviese un poquito de cuidado porque por lo menos a nivel histológico pareciese que el corticoides no no tiene un efecto tan benéfico como el que o tan inocuo como el que uno cree no así con el plasma rico en plaquetas da la impresión entonces de que debería ser mucho mucho más utilizado que el corticoide lo que pasa es que todos sabemos que eso pues tiene sus aristas con los temas de los costos no se puede utilizar anestesia tiene una serie de temitas que tal tal vez no sean lo que debe privar cuando estamos considerando utilizarlos pero pero bien el segundo la segunda parte la segunda pregunta que hiciste con respecto a los lanzadores en latitudes donde hay mayor frecuencia que la nuestra donde se ve un mayor volumen y cuando tú revisas los resultados en la literatura de lo que hay disponible esos resultados en cuanto a mejoría o retorno a nivel deportivo es muy regular muy regular en el sentido de que en latitudes donde hay mucho mayor frecuencia ellos están logrando la mejoría en los pacientes en alrededor de un 60 y pico por ciento y cuando los tratas de medir en cuanto a retorno a nivel prelesión es mucho menor por lo tanto pues si cambia un poquito como abordamos a los pacientes deportistas lanzadores tendemos tendemos o la recomendación es tratar de de debilidad y o manejar conservador y si llegas al acto quirúrgico no reparar tanto por la preocupación que tenemos de la rigidez que se genera cuando uno hace esas reparaciones en lo personal yo trato de ver a los pacientes que vemos nosotros que practican estos deportes que si no responden al manejo conservador y yo tengo que llegar a operarlo trato de manejarlos como si se tratara de un paciente normal ¿por qué? porque y esto conversado ampliamente con los pacientes estos son usualmente pacientes jóvenes ahora estamos viendo muchos escolares que están practicando un nivel mayor de deporte estos son pacientes bien jovencitos que uno no quisiera tener que operar y si llegan a quedar en el quirófano uno quisiera hacerle una sola cirugía y no tener que volver a entrar pero se tiene que hacer el hincapié en que en el momento en que yo me encuentro una lesión que es debridable pues fantástico debridable si no es debridable y es reparable es posible que el paciente tenga algún grado de limitación en la rotación que probablemente vamos a tener que aceptar entonces ese es un dolor como un dolorcito de cabeza que tenemos a veces pero 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 bien normalmente pues ese ese sería como el abordaje a ese tema tratar de ser lo más conservador posible con estos deportistas lanzadores porque realmente decirles que la cirugía tiene tasas de éxito para lo que ellos quieren que es regresar al deporte son buenas no en latitudes con más frecuencia que la nuestra son regulares los resultados entonces si si podemos manejarlo de manejo conservador de manera conservadora tal vez nos va mejor y si tenemos que entrar a operar pues no ser tan agresivos con 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 las reparaciones me habías hecho otra pregunta juan carlos se me está escapando era era eso en general porque la verdad incluiste todo allí veo que en el en el y perfecta tu respuesta muchas gracias rené esto estaba viendo que creo que en el chat escribieron una pregunta sobre ondas de choque yo creo que ondas de choque lo podemos incluir dentro de lo que es el manejo conservador no incluso con con ese tiempo que se dio en según los estudios presentaste de creo que seis meses es un tiempo considerable para hacer un manejo conservador que pues pueda incluir definitivamente las ondas de choque y otras técnicas que son sumamente mínimas y masivas yo creo que aquí la diferencia entre conservador y quirúrgico nos referimos a esa todas las cosas y medidas terapéuticas que podamos hacer antes de la artroscopía aquí la en la en la en la en la artroscopía ya lo que nos referimos con el con el manejo quirúrgico no sé si era la pregunta que que tenían ahí en el en el chat pero si las ondas de choque están incluidas dentro de la gama de manejos conservadores para este tipo de lesiones no sé si estamos de acuerdo en eso sí 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 definitivamente acuérdate que en el tratamiento rehabilitador en el que no solamente estamos balanceando balanceando musculatura estamos balanceando la elasticidad de la cápsula recuérdense también que esos desbalances entre la cápsula anterior y la cápsula posterior someten asisallamientos al manguito y promueven que haya la aparición de la lesión parcial pues en la parte de los ejercicios y estiramientos de la rehabilitación y los ejercicios está incluida y además de eso pues hay muchas modalidades muchas modalidades nuevas que se han puesto a disposición para realizar el manejo conservador no solamente la terapia de choque de onda de choque está la diatermia la tecarterapia o sea hay muchas cosas que han salido que se pueden utilizar y que yo creo que si son pacientes que yo determiné en mi evaluación que son menores al 50% a los que probablemente si yo iba a meter al quirófano iba a haber adrevidados creo que vale la pena todos estos todos estos intentos que se hacen con lo que tenemos disponible en el en el ambiente rehabilitador con las modalidades y todas todos todos estos armamentos que tenemos hoy en día que van a ayudar a que no tengamos que meter a un paciente con una lesión menor solamente para adrevidarla ¿ya? así es que pues para mí son válidas lo importante es tener paciencia que estas lesiones no van a mejorar rápidamente que es lo que todos quisiéramos una inyección que que lo cura para siempre en un solo evento o un acortamiento en el periodo de recuperación mágico de dos semanas tres semanas esas cosas usualmente no ocurren normalmente normalmente el paciente que uno ve con este tipo de lesiones pues tienen trabajo que le están exigiendo esfuerzos por arriba de la cabeza tracción cosas cosas que están generando la lesión entonces buscar soluciones rápidas a veces es difícil y tener la paciencia convencer al paciente de que tiene que tener paciencia para no quedar innecesariamente a veces en el quirófano en una cirugía en la que a veces uno solamente va a hacer una bursectomía porque no encuentra nada distinto que hacer es lo difícil y es lo que hace que el manejo de las lesiones parciales yo creo que es a veces menos claro que cuando uno tiene la lesión completa que básicamente tú sabes que entraste encontraste un huequito una lesión completa que de tal o cual tamaño ya yo creo que voy a poner tantos y lo voy a reparar de una hilera doble hilera o sea tenemos como más parámetros claros y nos sentimos más seguros porque sentimos que estamos dando en el clavo no así como cuando notamos con una lesión parcial que tú entras hay menos del 10% de lo que se veía en la resonancia una tendinosis que tú quedas me alteró la señal de la resonancia cuando entré no lo encontré y ahora qué es lo que en realidad va a mejorar al paciente la rehabilitación le agradecemos mucho la participación tanto tanto de RENEP los vicepresidentes de la asociación como de Juan Carlos gracias por su participación quería nada más como ampliar un poquito el tema de las lesiones parciales en béisbolistas me tocó estar en la en la reunión de la SLART en Cartagena y tuve como panelista en todo cruzado y estaba John Tokich y estaba el doctor Itoi de Japón John Tokich lo conocemos él es el editor de la uno de los editores de la revista Journal Shoulder and Airbus Surgery y la tendencia actual es operar menos a los pitchers con lesiones parciales y también conversaba con el doctor Xavier Duralde que es el cirujano de hombro de los bravos atlanta y ellos tienen como su logia los cirujanos de hombro de cada equipo tienen su reunión anual y cada vez operan menos a los pacientes porque la recuperación es muy larga y a veces entre la atrofia y el dolor no llegan al ritmo anterior bueno gracias a todos por su participación en este caso pues me toca a mí hablar sobre las lesiones sobre las lesiones masivas del manguito rotador me toca hablar sobre las lesiones masivas del manguito rotador vamos a ser breves porque también es importante ir acelerando reitero el agradecimiento pueden ver la charla muy bien reitero mi agradecimiento a la participación tanto los hermanos panameños como los hermanos argentinos también en hacer esta primera reunión una realidad pues estos son mis disclosures bien la definición de ruptura masiva del manguito rotador es la ruptura de uno de dos o más tendones con más de cinco centímetros de retracción esto es más frecuente en personas mayores los factores de riesgo es edad tabaquismo diabetes hipercolesterolemia la historia familiar la prevalencia es pacientes mayores de 60 años que vienen a consulta entre hasta un 28% se ha reportado con rupturas de espesor total y mayor de 70 años presentan rupturas del 65% de los pacientes presentan rupturas de espesor total del manguito rotador la etiología hay desde cambios degenerativos pinzamiento crónico abulsiones traumáticas y las lesiones y las post quirúrgicas esta es la anatomía tradicional donde se suponía que la inserción del supraespinoso era más cuadrado ya como también presentó René Subaya nos demostró que no es así que la inserción del nuestro supraespinoso es mucho más pequeño más trapezoidea y que el infraespinoso se superpone a esto esto es importante a la hora de hacer la reparación puesto que tenemos que incluir también el supraespinoso la zona de supraespinoso para que la funcionabilidad sea eficiente después de servir es una foto que yo tomé de uno de mis pacientes donde se nota esta cresta donde claramente divide el supraespinoso y el infraespinoso no es usual pero también corroborando lo encontrado por su galla este es el tamaño de la huella que ya conocemos el espesor el manguito rotador y también René tocó algo del tema de lo que es la disposición desde el punto de vista de una ruptura masiva es importante acordarse de la cara bursal y la cara articular porque también puede ocurrir una delaminación y separación de estas dos caras que a la larga nosotros tenemos que buscar reparar algo artroscópico pues el concepto del cable rotador que es una zona donde las fibras son más gruesas y van en forma de media luna de manera que a la hora de buscar comprar tendón sano para reparación pues tenemos que ubicar esta zona también para el pase de suturas la vascularización pues viene de la arteria subescapular la arteria supraescapular y la circunfleja y sus ramas que entran a nivel intraóseo por lo tanto la circulación del tendón está desde la cara bursal y la parte ósea el cuadro clínico pues es un cuadro clínico mucho más severo ya tenemos un dolor nocturno frecuente y en reposo puede presentarse con una sedoparálisis muchas veces los signos que bien conocemos para buscar lesiones en estos tendones inclusive hasta no se pueden hacer por la gran limitación funcional que tiene pero es importante para nosotros determinar lo que es la integridad del redondo menor si está incluido dentro de la ruptura y para esto es el signo de hornblower en la cual uno le pide al paciente que levante los codos como si fuera a soplar una corneta y en el caso de este paciente en la foto del medio el lado izquierdo está positivo para una lesión del redondo menor también se puede pedir que el paciente ya sea en 90 grados que nos empuje hacia atrás y estimulando la rotación externa eso es para hacerlo un poco más activo por imágenes pues ya también hablamos algo de esto este es el signo en el AP buscamos el signo de la ceja o el eyebrow sign también buscamos migración proximal de la cabeza del húmero y en el supraespinatus outlet o salida del supraespinoso el osteofito el spur que queremos ver todo esto nos ayuda a tomar la decisión de cuando es una ruptura masiva que es reparable o irreparable en el caso del ultrasonido es mucho más limitado más allá de decir solamente que tienes una ruptura masiva puesto que tenemos el signo del bald head o la cabeza calva por lo tanto hay solamente del toides y ausencia del tendón por supuesto por imágenes la resonancia magnética es nuestro estudio de elección y en el corte coronal nosotros específicamente en T2 podemos ver evaluar la retracción del supraespinoso en el corte axial vemos la retracción del subescapular y en el corte sagital pues vemos sobre todo lo que queremos evaluar es la atrofia tanto del músculo como la infiltración grasa preferiblemente la resonancia debería ser de tres teslas que nos da una mejor imagen y una mejor resolución una vez tengamos la ruptura pues también se clasifican según su forma de forma media luna creciente la L o L invertida trapezoideo o cuando es una ruptura en Q o en V que involucran ya suturas lado a lado la clasificación de las rupturas totales la sabemos que es la paté el estadio 1 es cuando está en la huella la 2 es cuando está sobre la cabeza y la 3 es cuando está en la glenoides este paté 3 es la que nosotros la que nos interesa ahora pero se queda corta puesto que hay mucho más involucrado y por lo tanto la clasificación correcta es la de Collin en la cual se divide en 5 tipos el tipo A que es cuando está el supraespinoso masivamente roto con la porción superior del subescapular la tipo B cuando está masivamente tanto supraespinoso como subescapular la tipo C está masivamente supraespinoso subescapular perdón la tipo D el supra e infraespinoso y el con integridad del subescapular y el redondo menor y la tipo E es cuando tenemos una ruptura masiva posterior involucrando supraespinoso infraespinoso y redondo menor cada uno de esta clasificación clínicamente tiene una presentación diferente por lo tanto el examen físico debe ser específico y el análisis de su resonancia magnética también con la resonancia también como había dicho la atrofia del supraespinoso a través de la clasificación de Tomasú en tres estadios y por supuesto que la severa es la que peor pronóstico tiene y más índice de irreparabilidad es la que tiene esta es la forma de medirlo a través del corto axial en la fosa supraespinoso sin embargo lo que el que más nos predice un tendón si es reparable o no es básicamente la medición de la infiltración grasa y esto es básicamente a través de la clasificación de gutalier que va desde estadio cero que es lo normal como vemos en la foto no hay infiltración grasa y varía hasta el estadio cuatro cuando hay más grasa que músculo y el estadio tres es un igual músculo que grasa por supuesto que ya los de peor pronóstico son los tres y cuatro y esto es lo que debemos considerar a la hora de someter al paciente para intentar reparar o no también la migración proximal como bien sabemos a medida que no hay supraespinoso presente hay una migración proximal por la acción del deltoides y esto se clasifica por la clasificación de jamada en la cual los grados unidos se consideran reparables y ya del grado tres al cuatro y cinco ya no son reparables para hacer una reconstrucción anatómica del manguito rotador entonces el tratamiento por supuesto que lo ideal es hacer una reparación anatómica del manguito rotador el manejo conservador solamente está indicado en aquel paciente cuya ya sea alguna condición sistémica o alguna condición se le pide hacer operado las opciones son puede ser abierto el tipo mini open o manejo artroscópico en la cual es mi elección esto ya el doctor Borchardt lo presentó en 1995 de cómo debe ser cómo funciona el manguito rotador desde el punto de vista funcional y anatómico ya a través de un puente colgante en la cual el infraespinoso y el subascapular establecen la cúpula de fuerza y el supraespinoso con el infraespinoso también presentan cables anterior y posterior y columnas que debemos buscar a la hora de hacer nuestra reparación un dato curioso de esta foto fue la primera vez que cruzó un barco post Panamá luego de que nosotros acá en Panamá logramos ampliar nuestro canal de Panamá los portales que normalmente se utilizan depende mucho de qué entorno están involucrados si es supraespinoso con subascapular normalmente yo utilizo cuatro no utilizo el pósterosuperolateral el pósterosuperolateral solamente lo utilizo cuando está el infraespinoso incluido junto con el subascapular así que si está mucho más inferior hago hasta un póstero inferolateral accesorio para incluir el redondo menor lo importante cuando ya vamos a ya decidimos que tenemos que reparar es analizar el patrón de la ruptura el patrón y la anatomía considerar lo que había comentado que era la separación de caras articulares si existe porque sin esta sin esta sin este enfoque de de buscar cómo es el patrón de ruptura de cada paciente pues nosotros vamos a fallar la cirugía y esto es lo característico de cada paciente una vez ya tenemos claro el patrón de la de la de nuestro de nuestra ruptura pues procedemos entonces a hacer nuestras liberaciones hacemos una capsulotomía superior y posterior podemos hacer liberación del coro acumeral tenemos que colocar riendas que nos sirven que son colocación de una sutura libre para que nos sirva de alar nuestro tendón porque al final lo que nosotros queremos es un supraespinoso que sea que se pueda reducir sin mucha tensión en nuestra en nuestra huella si las rupturas son en V son en U o son en L especialmente en L que involucra el supra y el infraespinoso tenemos que hacer suturas lado a lado mi preferencia son suturas discontinuas o simples separadas no continuas es importante recordar el cruentar los bordes tanto de las suturas del tendón que vamos a hacer el lado a lado inclusive también la huella puesto que sabemos que el contacto de líquido sinovial con esta superficie hace metaplasia con droide hace micro calcificaciones que puede retardar o impedir nuestra entesis o la reparación trans tendón luego procedemos a reparar la huella y la huella en lo personal me gusta hacerlo a través de fresa ya sea precisamente la reciprocante puede usarse también una fresa circular lo importante es decorticar al menos un milímetro que permita tener un hueso con una superficie sangrante de manera que recojamos esa circulación que viene desde las circunflejas para buscar una integración una neovascularización desde la zona bursal hasta la zona ósea la parte trans ósea y es importante decorticar toda la huella por ejemplo en la foto abajo ya tenemos parte del infraespinoso y parte del redondo menor desinsertado entonces esta zona hay que hay que decorticarla también e incluirla en la reparación y generalmente estas reparaciones que tanto que pueden ser muy demandantes técnicamente se presentan es más es más frecuente utilizar más de dos más de cuatro anclajes que es en doble fila lo que lo que prácticamente hacemos más a diario esta requiere mucho más más anclajes mi preferencia es la técnica de speed bridge y no es la técnica que utilizo desde hace muchos años no tengo ningún conflicto de interés simplemente es mi instrumento de trabajo me ha ido muy bien en este sentido con estas rupturas masivas me ha tocado colocar desde cuatro hasta diez anclajes tiene menor índice de rupturas es biomecánicamente mejor porque favorece soporta más la fuerza de cizallamiento además el pull out de esta configuración es de al menos 550 newtons versus 250 newtons que es lo que tiene el pull out del manguito rotador hay una muy buena compresión a la huella es equivalente trans óseo versus la cirugía abierta que es que tiene además tiene menor dolor postoperatorio tiene la ventaja de manejar las lesiones interarticulares tanto la patología del bíceps como del subescapular y si a usted se le escapa la ruptura del subescapular aunque deje una reparación del superinfra de forma excelente y anatómica eventualmente va a fallar por la fuerza de cizallamiento recordando la cupla de fuerza que ya así como lo presenté anteriormente a nivel de ya una vez tenemos los tornillos colocados a la hora de pasar las suturas es importante buscar los cables o la columna anterior del supraespinoso no medializar el pase de sutura que toque la unión miotentinosa porque se han reportado rupturas a nivel miotentinoso de la reparación ni tampoco medializarlo tanto porque a la hora de reducir nuestro tendón vamos a lateralizar el tendón va a quedar un tendón con mucha más tensión y en una posición no anatómica por lo tanto puede fallar y puede ser parte del problema nosotros en vez de la solución la configuración como había comentado generalmente es para 6 anclas la configuración que utiliza es en tipo del diamante de tipo diamante que es cuando el infraespinoso está involucrado en ese sentido como vemos en la diapositiva la configuración está en diamante esta es la zona de supra de infraespinoso y la parte superior de la huella y esto un poco más posterior junto con un fiberlink que tengo para evitar la orejita de perro es importante que en este punto cuando ya vayamos a fijar nosotros le cedamos la cámara a nuestro asistente y nosotros tenemos que controlar la tensión la presión que nosotros utilizamos para hacer nuestra reparación del tendón como son pacientes como había comentado mayores de 60 años muchas veces tienen una osteopenia relativa o igual pueden tener osteoporosis y generalmente el punzón que yo utilizo para estos casos es el punzón de 2.5 milímetros que es un punzón mucho más delgado de manera que cuando entre el ancla que mide 4.7 milímetros haga una mayor compresión y evite entonces utilizar los llamados body anchors que son para fijar porque es posible que si queda floja el tornillo la reparación va a fallar inclusive es obligatorio probar la tensión del tornillo y donde uno vea que el tornillo está un poco flojo tenemos la obligación de fijarlo porque si se nos va a aflojar la configuración tiene que ser con nosotros allí y no con el paciente en la consulta y en los extremos también colocamos los favelines tanto anterior y posterior para evitar la oreja de perro en caso tal y es también probable que ya ya ha pasado que ocurra en vez de hacer una abulsión o sea muy precisa donde un despegamiento completo del tendón muchas veces hay un desgarro trans tendón que es remanente del manguito rotador pegado en el que no tiene ningún valor ni biológico ni mecánico y tenemos que debridarlo y nos queda con un tendón corto en ese sentido ya el doctor Broker nos enseñó la técnica del ripstop que involucra un speedpix con un anclaje con doble sutura para el subescapular la clasificación se utiliza tanto la clasificación de Romeo como la FOS la diferencia entre Romeo y la FOS es que Romeo habla de cuartos la FOS habla de tercios pero en esencia son muy parecidas ambas he tenido la oportunidad de conversar con ellos aquí por temas de tiempo no voy a presentar video pero podemos ver por ejemplo que este es el signo de la coma aquí ya se nota despegado el subescapular tenemos una verticalización del ligamento córaco y por eso tiene la forma de coma y esta es una vista extraarticular con una doble fila del subescapular 100% reparado generalmente no necesito irme en extraarticular para la reparación si la hago a través del portal posterior no he tenido y uso un lente de 30 grados no he tenido que usar lente de 70 grados a la hora de irme extraarticular lo verifico y está bien así que no he tenido ese problema así que lo importante es analizar nuestra reparación para casos como estos que masivamente está roto tanto supra infra redondo menor y colocar la cantidad de anclajes que sean necesarios para nuestra reparación en este sentido podemos ver esta es la reparación final de este mismo paciente que vemos al lado donde ya hicimos suturas lado a lado colocamos los seis de anclajes para que involucrar ese infraespinoso roto de hecho ya la paciente tenía 76 años y a ley de alta afortunadamente no fue muy bien y este es el paciente de la ruptura que presentaba que ha sido la mayor cantidad de anclajes que me ha tocado colocar son diez anclajes incluyendo la reparación del infraespinoso y todo de manera homogénea para una compresión segura y segura y anatómica de nuestro manguito rotador en caso tal de que el manguito rotador sea insuficiente la tendencia actual es utilizar dermis a celular humana de un milímetro de espesor que se incluye dentro de la configuración lo otro también es utilización del del bíceps que antes lo consideramos en lo personal lo consideraba solamente hacíamos la tenotomía y lo sacamos del baile ahora la tendencia es utilizarlo yo estoy comenzando a utilizar tengo dos casos lo que hago es hago una neocorredera bicipital es una transposición hacia lateral del tendón del bíceps como ven en esta foto él sigue la línea hacia la columna anterior básicamente fuera de la huella de hecho yo coloco un asa de sutura y a la hora de hacer mi fijación al supraespinoso él está yo halo la sutura o el técnico ala la sutura de manera que no se involucre en la huella del supraespinoso sino que esté paralelo y eso es casi como si fuese un reforzamiento o una argumentación de la cápsula o de nuestra reparación con el tendón del bíceps y esta es la paciente una semana operada y la verdad que me sorprendió que de lo bien que se siente sin dolor nocturno con una movilidad extraordinaria para una semana y se nota la esquimosis habla de lo reciente que es la la cirugía muchas gracias por su atención a la orden cualquier pregunta y como decía nuestro maestro de varios aquí con nosotros el doctor Charles Rockwood Keith Shouldering muchas gracias en ese sentido invito a Carlos Rebollón quien es nuestro panelista Carlos por favor hola que tal buenas noches a todos buenas noches en verdad muy buena muy completa en verdad que abordaste todos los temas el tema de las rapturas masivas quiero felicitar que has abordado prácticamente todos los aspectos tanto el diagnóstico manejo de la patología y que es algo que es muy frecuente todos los días nos llegan a nosotros a la consulta ok hay varias preguntas en de hecho ya había escrito una hay varias preguntas en el chat permíteme ir abordando ellas para ir comentando mira la primera es bueno también le respondiste roturas masivas y incluyendo la lesión del bíceps en las masivas si has tenido experiencia utilizando el bíceps para aportar algo de soporte en la reparación en las roturas masivas también cuéntanos un poco si has tenido experiencia en en tener que medializar la huella de hecho la respuesta rápida y corta sería yo conversaba esto con el doctor Stephen Broker y él nos comentaba no medializar más de 5 milímetros así que si me ha tocado medializar pero exactamente me voy a los 5 milímetros 5 milímetros durante porque eso lo decides transoperatoriamente ves que puede llegar y si no si no es el caso sientes que la retracción después de haber hecho toda la liberación 360 y ves que no permite llegar a la huella ¿qué hacen en esos casos? bueno este si me deja si el tendón por lo menos me tiene entre 5 y 7 milímetros de huella yo le hago un rip-stop eso eso me toca hacer si en caso tal y yo creo que casi todos hacemos cuando nos toca hacer una una cirugía de reparación masiva tú tienes que entrar con el parche para hacer una reconstrucción de cápsula superior junto con la utilización del bíceps también como una reconstrucción de cápsula superior con bíceps eso es es mejor no hacer una es mejor hacer esto hacer una reparación heroica que va a fallar ok ¿has tenido experiencia en utilizar hacer la reparación completar hacer doble hilera la reparación poder cerrar todo reparar absolutamente todo y adicionar a eso agregarle un balón subacromial fíjate que no no he utilizado yo creo que la razón principal es un tema de costos porque el balón es caro y recordemos que estas rupturas masivas son requieren de múltiples amplias entonces una cirugía que en Panamá puede estar por encima de los 15 mil dólares y realmente por eso no he tenido la necesidad aunque no le vería mal poner un balón para proteger nuestra reparación eso 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 sin embargo yo creo que con lo que se ha lo que han publicado lo que han demostrado los colegas tan inclusivos aquí en Latinoamérica yo creo que el tendón del bíceps hace esa función por lo tanto yo voy a utilizar más bíceps y no creo que utilice el balón subacromial claro concuerdo contigo en el punto de que eleva los costos de la cirugía si hay algo de algunas publicaciones principales de la escuela francesa que hablan de la protección de la reparación utilizando el balón subacromial precisamente todo lo que es los colegas en la FOS y demás que hablan de la utilización del balón como un soporte adicional en la reparación ok creo que aquí en Panamá si no me equivoco me corregirán los otros colegas es que tienes más experiencia en hacer la reparación de la cápsula superior obviamente esa es una opción que utilizamos cuando tenemos una ruptura masiva irreparable y ya están como los criterios bien claros de qué paciente clasifica para una reparación porque obviamente la edad el estilo de vida el trabajo una persona que todavía está activamente laboral es una persona como por así decirlo que califica y que tenga obviamente una ruptura irreparable de manguito rotador principalmente bajo criterios radiológicos pero como dices tú hay que ir preparado con todo si es posible repararlo creo que va a ser siempre mejor tratar de repararlo antes de ir directamente a hacer una reparación de la cápsula superior y también ir preparado dependiendo de la edad de contar con la prótesis ¿no? la prótesis regresa de hecho de hecho hay 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 colegas que están haciendo reconstrucción de cápsula superior y reparación del tendón sobre esta cápsula superior cuando son rupturas masivas ok dándole como un algo adicional así es adicional permíteme ver si hay alguna otra pregunta en el chat bueno ya habían puesto lo de la de la utilización del balón subacromial fracturas la verdad es que por mi parte Humberto siento que la conferencia tu charla ha sido bien completa ha podido borrar todo precisamente todos los aspectos todos los tendones toda la parte de su escapular que es un tendón muy olvidado y que muy poco visualizado o observado durante la exploración en la retroscopía de hombro y que las lesiones no son tan infrecuentes como se decía antes pero son mucho más frecuentes aparte yo no tengo más preguntas muchas gracias Carlos gracias por tu participación y este bueno la siguiente la siguiente conferencia va a ser sobre lesiones irreparables del manguito rotador y para eso nosotros invitamos al doctor Vila que también ha tenido el detalle para con nosotros así que bienvenido doctor y muchas gracias por su participación esperamos bienvenido sea muchas gracias gracias por la invitación y la verdad que feliz de participar en este primer webinar de confundo con la sociedad panameña de hombro bueno me toca la última charla que un poco me diste el pie voy a compartirles pantalla voy a hablar de las lesiones irreparables un segundo pueden ver la pantalla 100% ok ok bien un segundo más ahora sí creo que es importante diferenciar lo que es una lesión masiva de lo que es una lesión irreparable una lesión masiva como bien fue recién dicho previamente por Humberto es una lesión donde compromete a varios tendones con una retracción pero yo puedo traerlos a su posición nativa la diferencia con una lesión irreparable es cuando ya se alteró la capacidad intrínseca ya hay atrofia grasa y la capacidad de cicatrización ya no está a modo de introducción y la controversia y el problema se da cuando tenemos esta lesión en un paciente joven si tuviéramos una lesión irreparable ya artropática en un paciente de más de 70 años seguramente eso sería la foto o el caso para una artroplastía reversa y ahí no me voy a referir voy a referir a los pacientes que tienen esta problemática una lesión irreparable de pacientes jóvenes por debajo de los 70 años fíjense este caso un paciente de 54 años con una lesión masiva T irreparable con una infiltración tipo 3-4 de butalier una flexión activa de 80 grados con imposibilidad de hacer mano o nuca en la rotación externa y un laxain positivo yo tengo que pensar en este caso y veo las imágenes puedo ver que no tengo el techo y me falta el supra y el infra pero es muy importante en este corte escapular observar la cupla baja del manguito rotador el redondo menor y el subescapular la presencia de estos dos tendones me va a marcar el resultado en cualquiera de las técnicas que elija para que sea favorable y positivo y dentro de todas esas técnicas tenemos un montón desde la reparación parcial convergencia de márgenes el debridamiento la reconstrucción casular superior las transferencias musculares parches biológicos espaciadores hasta la artroplastía como ya se mencionó antes perdón la imagen que está corrida es una maniobra que nos marca la indemnidad y fuerza del infraespinoso como ya se dijo la radiografía es importante para pesquisar si hay algunas alteraciones artropáticas perdón pero es en el corte coronal donde yo empiezo a interpretar un poco esta lesión donde voy a ver el supra la retracción el ascenso cefálico el espacio subacromial y es en el corte axial donde voy a identificar la cupla y en este caso pueden ver que es la que está afectada la cupla posterior superior con un infraespinoso con atrofia retracción y un bíceps engrosado e hipertrófico que para mí es importante porque sobre el final voy a hablar de una de las técnicas que más hago que es una aumentación con injerto de bíceps pero sin dudas en el corte sagital donde tengo que ver la distribución horaria de ese manguito rotador identificar si es la cupla anterior superior o posterior superior una ausencia de techo como en este caso me marca la magnitud de la lesión y parte de la planificación que voy a tener que encarar con este paciente nuevamente miro redondo miro su escapular ahora bien fíjense en esto como ya se mencionó antes es en el corte escapular donde yo voy a cuantificar la atrofia grasa para saber si estoy en una presencia 3-4 gutalier con lo cual me habla de la irreparabilidad de la lesión dentro de las opciones de tratamiento como ya mencioné me voy a referir principalmente a las transferencias populares clásicas que hemos utilizado y que seguimos utilizando y a lo que realiza actualmente que la reconstrucción comparte pero hay un montón y un sinfín de técnicas algunas de mucho tiempo y otras modernas que se suman a esta arsenal para el tratamiento ahora un punto que es fundamental hay que entender que en el consultorio se dan a veces dos escenarios clínicos y hay que tenerlo en cuenta como pueden ver en el lado de la izquierda yo tengo uno que tiene un patrón doloroso es un paciente que tiene una lesión masiva e irreparable de toda la cupla superior y parte de lo que sería superior de su estapular y también del infraespinoso con una movilidad completa y dolor al final de la movilidad y el mismo cuadro con un patrón disfuncional no tengo ninguna indicación de transferencia reconstrucción ninguna técnica donde necesite activar la biomecánica en el paciente que solamente me viene a ver por dolor y de esos pacientes tenemos también hay pacientes que nos consultan con dolor pero que logran porque tienen una cupla baja en algo del subescapular inferior o del redondo que logran balancear su hombro y mantienen aún la movilidad distinto es el otro escenario en el caso doloroso si vamos a hacer educación del deltoide fortalecimiento del deltoide un trabajo kinésico y si el causante o el causal del dolor es el bíceps que se engrosa y empieza a trabajar de manguito podría optar por hacer una tonotomía del bíceps buscando sacar el dolor y un efecto depresor cefálico que si bien tiene un resultado a mediano y corto plazo pero nos da tiempo para a futuro pensar otra técnica Wallow ya en el 2007 hablaba de distintos patrones y funcionales aquello donde está aislada la pérdida de la flexión anterior la pérdida de la rotación externa o las flexiones combinadas y nuevamente poniendo un poco el nombre de quienes hace tiempo entraron en las técnicas de transferencia como Coffey de su escapular NIR de Infle la mitad superior del sur Nibiser Gerber Rodgers y un montón de autores más donde muy populares fueron la técnica de la gran transferencia del dorsal de Gerber y la del pectoral de Rodgers este es el punto fundamental lo primero que tengo que identificar es cuál es la cupla que está afectada siempre que voy a planear una transferencia necesito entender las reglas de la transferencia muscular necesito ver si el músculo que voy a usar para transferir tiene valor muscular 4 o 5 la dirección de vector y la calidad de ese tendón y que no esté sobre un hombro rígido no puedo hacer ninguna transferencia sobre una articulación rígida eso va directo al fracaso identifico la cupla si es la cupla anterosuperior o si es la cupla posterosuperior por mucho tiempo se utilizaba para las lesiones de la cupla anterosuperior la transferencia del pectoral el partículo external y para la cupla posterior la gran transferencia del dorsal hoy esto cambió esto ya se mostró la clasificación para identificar cuáles son los distintos fascículos que participan en la lesión para interpretar mejor cuál es la cupla que está disfuncional pero en sí lo que yo realizo cuando tengo una falencia de la cupla anterosuperior o por lo menos realizaban una lesión completa en su escapular en el punto donde hoy hago la técnica del pectoral mayor fascículo external es la técnica que yo realizo que es un abordaje del topectoral identificamos el fascículo del pectoral mayor como pueden ver y lo transferimos a un punto levemente superior no es una técnica de cobertura es una técnica biomecánica necesito buscar un efecto depresor cefálico yo lo hago por delante del ligamento del tendón conjunto del coracovicen si bien está descripto también por debajo del coracovicen pero eso estuvo asociado a muchas lesiones neurológicas si bien esa cincha daba mejor efecto biomecánico y prácticamente no está contando un uso esto son un poco algunas imágenes no corren los videos disculpen la identificación del partículo del pectoral por la bordasia subacromial luego lo paso lo llevo en punto de máxima tensión y en el punto medio lo fijo generalmente hago un solo hilo o puedo hacer una sutura trans ósea ahí está perdón que no corra el video pero esta es una técnica simple que realmente la hemos también practicado con Daniel y nos ha dado fantástico resultado pero esta no es la lesión más frecuente la lesión de la cupla ante lo superior es por lejos mucho más infrecuente que la lesión de la cupla póstero superior que generalmente es la que necesita la que estaba asociada a la gran transferencia pero en la actualidad autores como Basen-Belassam y otros autores han utilizado la transferencia del dorsal y dorsal con el redondo para estas deficiencias de la cupla del subestapular y ellos reportan resultados confiables y con bajo riesgo de lesión neurológica y con resultados funcionales como pueden ver con un incremento significativo en lo que es la movilidad principalmente flexión anterior y rotación interna la gran transferencia del dorsal ancho popular por Gerwig que tuvo en un tiempo una de las transferencias más utilizadas la realidad es que sabemos que tiene una gran calidad de tendón el dorsal es un músculo muy fuerte con una buena tiene una inserción en abanico y una buena calidad de excursión y si bien puede hacerse tanto por abordaje posterior clásico o por abordaje axilar y también podemos agregarle una aumentación con fascia lata la imagen que están viendo por la abordaje axilar la argentina acá nosotros la vimos a través de Carlitos que nos mostraba esta técnica yo la suelo realizar por abordaje posterior pero en la actualidad realmente hace muchos años que ya no la hago porque estoy por ahí por otro camino pero la tengo en mi biblioteca para aquellos casos realmente de una lesión muy muy significativa está descrito como les contaba hacer una aumentación con fascia lata pero toda técnica tiene indicación y contraindicación y las contraindicaciones que son comunes a todas las transferencias el hombro cedoparalítico la rotura completa del estudo escapular en el caso que no pueda ser reparada geneta de transferencia la artropatía y la parálisis del dedo también otra técnica que ahora es popularizada por la gente de la SAM es la transferencia del trapecio inferior como ventaja tiene una dirección de vector que esto es muy importante en una de las leyes de la transferencia una buena fuerza de tracción y excursión muscular y uno puede hacer un mix haciendo primero una toma abierta y luego la parte articular artroscópica como desventaja requiere un injerto un injerto cadavérico de Aquiles este es un trabajo interesante donde compararon dos técnicas la técnica del trapecio con la técnica del dorsal ancho y realmente la técnica del trapecio tuvo una muy buena ganancia en la reducción y rotación externa cuando es transferido sobre el punto de infra mientras que el dorsal en el punto de supra es donde tiene su mayor ganancia biomecánica y principalmente cuando hay una deficiencia de flexión anterior en fuerza es la que se suele indicar la otra técnica que utiliza el dorsal es la técnica del epíscopo es como ven ese gran abordaje este es un paciente que se ha operado hace mucho tiempo una chiquita que me derivaron una parálisis obstétrica y como consecuela de su parálisis obstétrica tiene un hombro disfuncional y tiene hecho una doble transferencia por eso están viendo ese abordaje tiene un pectoral mayor y tiene un lepíscopo esto realmente se utiliza para lo que es el balance horizontal y también como un aditivo en las artroplastías reversas donde hay un déficit de rotación externa se mejoró la técnica en la actualidad lo que se hace se lo saca es un re-routing se lo saca de la corredera de la interna y se la pasa por detrás como pueden ver en esta foto se inserta en esta forma en abanico conjuntamente con el redondo mayor se libera un poco el pectoral mayor para tener mejor visión y se lo libera y se lo pasa por detrás hacia la corredera externa pero no tiene que estar en contacto con la corredera externa hoy se lo deja prácticamente un centímetro sin llegar a la corredera para que no esté a tanta tensión importante como secreto técnico no desperiostizar toda la cara lateral del húmero porque si no se adhiere y no tiene ese efecto de rol y por otro lado tampoco es una técnica de cobertura uno levanta levemente el punto de inserción y lo que gana es un efecto depresor cefánico y un efecto de rotación externa es una técnica simple y que suele estar como aditivo esto es liberado el subestapular lo que hacemos lo pasamos y pasa por detrás uno lo puede hacer conjunto con el redondo mayor conjunto con el redondo mayor o lo puede hacer simple liberando solo el dorsal ancho y yo lo que hago es libero el dorsal ancho y en el punto de inserción en ese punto fijo redondo mayor como haciendo una aumentación esto lo aprendimos de esta es una técnica que lo utiliza muchísimo en la ortopia infantil eso encontramos una imagen de un cadavérico como lo hacíamos que es un paso muy simple perdón pero lo que hago mi elección en la actualidad en estas elecciones irreparables y lo que llego haciendo ya hace varios años es la utilización del parche pero el parche de bíceps muchos lo utilizan como una reconstrucción capsular superior yo no utilizo el parche bíceps como una reconstrucción capsular superior yo lo dejo libre no lo dejo inserto en la parte superior de la glena porque por un concepto filosóficamente a mí siempre pensando de las leyes de las transferencias tener un punto fijo es una de las reglas que va en contra de una transferencia entonces a mí me gusta un sistema dinámico que esté unido al remanente de las cuplas y en este punto existe el concepto simplemente cuando empezamos a hacer una convergencia marginal una reparación marginal y nos encontramos que no la podemos cerrar nos falta un gap hacemos como un parche un pitucón cubrimos ese gap porque si yo cerrara esta convergencia lo haría mucha tensión y eso destruiría mi montaje tiene indicaciones precisas paciente menos de 70 años una lesión irreparable cuando hacemos una reparación parcial y esa convergencia marginal es incompleta no la puedo cerrar ahí utilizo el bíceps cuando hago una reparación parcial que la llevo después de hacer una transferencia muscular o como refuerzo una reparación débil pero también tiene contraindicaciones las mismas que tiene la transferencia la pseudo parálisis cuando no tengo un subescapular cuando no tengo un redondo menor obviamente cuando no hay un bíceps hipertrófico no hay bíceps porque se cortó en los hombros rígidos la parálisis del deltoide la edad mayor de 70 años este es el concepto esto con lo que me encuentro este es el acromion ahí están viendo la lesión veo la cabeza del húmero los bordes que no enfrontan y en ese caso luego coloco el parche que está fijo en el footprint con un anclaje pero con una sutura en colchonero con una sutura raso el bíceps 1 el concepto es a mí no me interesa acá algo que se mantenga en el tiempo porque la realidad a lo que yo necesito es que esto cicatrice la sutura va a pasar a un segundo plano entro a través del raje deltoide pero el abordaje lo hago perpendicular al tip del acromion avanzo un centímetro por arriba del acromion y eso me da mayor campo de visualización y de trabajo el bíceps lo identifico hipertrófico en su salida y ahí hago la tenotomía del bíceps le doy un punto y hago la tenotomía y luego lo voy a fijar con una sutura transo o sea no utilizo anclaje para fijar el bíceps es un paso muy simple toda esta cirugía tiene un tiempo de una hora esa es la realidad y esto es lo que tiene mejor resultado cuando yo hago una realmente tengo parte del subescapular y tengo parte del infra y es todo supraespinoso lo que falta es la mejor respuesta porque me queda todo el gas del supra y ahí logro tener buen margen para suturar y hacer este colchonero con el parque pero fíjense esto ya lleva ahora prácticamente duplicamos los casos con un defecto superior donde tuvimos un incremento en la flexión anterior del 40 y no tan tan manifiesta lo que es la rotación externa pero esto también reporta los mismos resultados del profesor Sano que uno de los que empezó con este tipo de parche de bíceps y tenemos más de nueve casos con un colobal de más de seguimiento de ocho años ahora cuando el defecto es posterior o superior que esto es lo más frecuente generalmente acá lo que hacemos es una transferencia parcial de su escapular redondo menor y en ese en esa nueva escenario que tengo ahora donde ya tengo ahora el gap después de esta transferencia voy a hacer el parche de bíceps le mostraba la identificación del tendón del bíceps en su parte donde se hace articular lo dejo caer y lo fijo un centímetro y medio por debajo de su inserción lo importante en la fijación del bíceps es que no tiene que estar articular y lo como pueden ver acá lo que una vez que lo dejo caer lo suturo a través del ligamento de un odio y obviamente cruenteo el túnel y hago una sutura transocia todo lo que es tornillo o sendoboto tomada a mi criterio me agrega más de dolor y más de compromiso en esa zona que es hipervascularizada y también en el grande es muy nervada y puede generar dolor para mí es mucho más simple en mis manos hacerlo de esta forma luego voy a identificar las cuplas para eso tengo que llevo el problema al abordaje hago primero una rotación externa y se me acerca el subescapular hago una rotación interna y se me va a acercar el redondo menor o el infra como pueden ver acá tomo la porción superior del subescapular de superior a inferior con una doble utilidad luego lo libero primero doy el punto de reparo y lo libero siguiendo bien el eje lo que es el fascículo superior para tener una buena expulsión de este segmento no es una técnica de cobertura lo paso a un punto uno de supra pero no para hacer todo el techo de supra luego voy a bailar la cupla posterior acá lo hago al revés voy de inferior a superior en la toma y hago el punto de reparo igual y la misma liberación les muestro luego como presento los dos cabos para ver realmente donde voy a posicionar el punto el redondo lo voy a posicionar en el punto de infra no en el punto de supra porque aparte no tiene la excursión para eso y si no me limitaría mucho la movilidad y posteriormente a eso cierro el gas que me queda bien de supra con el parche como si fuera un primer episodio donde solo me faltaba el supra fino en los casos donde requiero ampliar mi parche puedo escindir en el medio en el centro el bíceps y eso me da un parche de mayor tamaño para tener mayor área de cobertura reviso todo el montaje y me gusta hacer un transocio una estructura continua y que me queden los puntos bien alejados de la zona por debajo del acromio la verdad que la respuesta en la movilidad es muy buena la deficiencia de este trabajo es que no a todos le podemos hacer un control hipográfico para ver la indemnidad pero hay trabajos que avalan eso este es otro caso como pueden ver toda la parte del techo del hombro y lo que sería también la parte superior de sub y la parte de infra algunas imágenes nuevamente también una vez que hacemos la liberación como lo llevamos cada uno a su punto el redondo va a punto de infra el parche y la movilidad del paciente pero no estamos exentos de complicaciones tuvimos una ruptura tuvimos un dolor residual más allá de los cuatro meses un caso una artropatía que la tuvimos que transformar en un caso de una reversa y dos casos de resultados bajos que son esos casos donde esos pacientes que prácticamente eran contraindicación de hacerlo pero antes de hacerle la reversa y por la actividad del paciente decidimos ir un paso previo a una prótica y no nos fue bien algunos trabajos bibliográficos algunos que lo utilizan que hacen la técnica de forma artroscópica como cápsula superior y reportan buenos resultados otros como libre pero fíjense son series bajas de casos pero el incremento fue reportado en casi todos los casos 79 a 150 era la reflexión anterior y ellos con un seguimiento de 13 de 14 hombros no mostraron reestructura en un seguimiento de 28 meses para cerrar entonces sin duda que es controversial la lesión irreparable en un paciente joven hay un montón de alternativas pero hay que estudiar muy bien cuál es el escenario clínico que tiene nuestro paciente con qué contamos qué tiene este paciente qué músculos están presentes en qué calidad en qué fuerza y eso lo hacemos con las semiologías con las maniobras los test con las imágenes y de acuerdo a eso en nuestra experiencia elegiremos cuál es para nosotros nuestra mejor herramienta de tratamiento que consideramos para este paciente yo creo que son todas viables lo que hay que tener en cuenta es que cualquiera que vayamos a elegir siempre que podamos hacer una reparación parcial o siempre que esté presente su vestacular y redondo vamos a tener los mejores resultados muchas gracias les dejo de compartir está sin sonido Humberto correcto muchas gracias doctor Vila por su presentación excelente alternativa también para nuestros pacientes que presentan rupturas masivas irreparables gracias por compartir sus resultados también bueno en esta ocasión llamo a Juan Carlos Preto quien es el vocal de nuestra asociación que es el panelista de este tema así que Juan Carlos tu micrófono bueno gracias Humberto gracias a ustedes allá desde el fondo del continente disculpen a mi perrita hay vecinos moviéndose primero que nada doctor Vila muchas gracias por esta presentación realmente muy completa nos da las indicaciones primero distinguir que no es lo mismo una ruptura masiva no es sinónimo de irreparable usualmente las irreparables están están dentro de las masivas pero no son todas muchas de las masivas las podemos llevar a reparar y eso es lo que las define básicamente y muchas veces tristemente esto es un diagnóstico que se hace en un transoperatorio cuando te agarran ya sin sin estar preparado para enfrentarte a esto lo digo en nuestro medio donde muchas veces tenemos que llevar al paciente sin un estudio de imágenes al salón de operaciones ya que no ha mejorado después de años de terapia y a duras penas lograron recoger un dinerito para la para la cirugía pasa mucho en nuestros medios sobre todo toda Latinoamérica creo que nadie está extento de este tipo de pacientes y la verdad es que la alternativa que nos presentan para reconstrucción capsular superior utilizando un parche libre de bíceps suena demasiado alentadora para este tipo de pacientes ya que usas suturas por lo que vi nada más tu habilidad quirúrgica y suturas solamente no estamos usando un parche un parche dérmico ni estamos usando parches porcinos no estamos usando tecnología avanzada no se usan anclas por lo visto tampoco a diferencia de básicamente todas y cada una de las otras reconstrucciones fuera de la tuberoplastía y el rimanron que describieron rockwood creo que todas las demás alternativas involucran el uso de tecnología que implica costos para y hay que trasladarnos realmente es muy bonito trabajar con un paciente que tiene todos los recursos y al que le podemos ofrecer una reversa y nos va a decir ok está bien el paciente que tenemos que ofrecerle una reconstrucción capsular superior y se la podemos inclusive proteger con un balón ese es el paciente que todos quisiéramos tener pero la realidad de nuestra latinoamérica querida es que no siempre encontramos ese paciente de hecho es el menor de los frecuentes entonces suena muy bonita esta alternativa hay otra alternativa donde básicamente ya Humberto la mencionó como una aumentación pero también se utiliza como una técnica de reconstrucción capsular superior que nuestros hermanos en Colombia encabezados por Pablo Linaje están utilizando mucho que es la lateralización de la corredera bicipital hacia la huella utilizándolo como una técnica básicamente como una reconstrucción capsular superior y tratando de obviamente reconstruyendo las puplas de fuerza los pares de fuerza antero superior y posterior sí los pares de fuerza anterior y posterior fuera de eso no me queda más que decir no he visto preguntas en el chat así que yo sí tengo un par de preguntas cuando decides cuando decides hacer una transferencia de episcopo versus una transferencia de de trapecio inferior en qué te basas para definir esto pues ya bien comentaste que la principal indicación de episcopo son los pacientes con parálisis obstétricas del plexo brachial que no han recuperado la rotación externa si bien es cierto esto es una técnica que está cayendo cada vez más en desuso en estos pacientes pero sí para las transferencias de los déficit de manguito todavía sigue usándose muchísimo en otras latitudes si tienes algún criterio básicamente te divorciaste de una técnica para ir a la otra habiendo tenido buenísimos resultados con la transferencia de episcopo durante muchos años pues los estudios biomecánicos demuestran que tiene mayor mayor ventaja biomecánica la transferencia del trapecio y la desventaja del tener que usar un halo injerto que acá en nuestro país pues no tenemos un banco de tejidos así que eso sería una dificultad bastante importante entonces ¿tienes algún criterio o simplemente el divorcio de una técnica hacia la otra? Sí Hace mucho tiempo hablamos de transferencia y medio que acá nos miraban mal me acuerdo con Daniel porque como todo existe la traumatología también no está ajena existen modas pero todas las modas son un círculo ahora están de moda nuevas las transferencias pero hace tiempo atrás era mala palabra como la cromioplastia y un montón de cosas más que van a seguir girando o pendulando cuando pero esto es muy en las transferencias musculares las leyes son muy simples simplemente tengo que identificar dónde tengo el problema si mi problema es rotacional una lesión lo que igual o llamo una lesión aislada de la rotación externa esa es la indicación de la técnica del epíscopo como aditivo en la prótesis reversa si el paciente tiene un home blower test por ejemplo y tiene una déficit de la cúpula posterior y tiene una pérdida de la rotación externa más allá de su elevación también puedo hacer a la reversa un aditivo como técnica de un epíscopo y todos los autores describen que más o menos están entre el 6 y el 7% alguno el 5% de todas las reversas que hacen en un porcentaje mínimo tienen que hacer ese gesto pero el epíscopo prácticamente para cuando tengo un déficit puro o aislado de la rotación externa la transferencia del dorsal o trapezo inferior es cuando ya está afectada la elevación activa y aún así si yo lo voy solo inserto en un punto de infra más que en un punto de supraquino eso seguramente también voy a tener una ganancia de la rotación externa pero ahí iría la transferencia del dorsal por lo menos en mi escuela la utilizo esa transferencia para la cupla posterior dorsal y trapecio tengo más experiencia en dorsal no en trapecio porque es lo que me gusta más y si mi problema está en la cupla anterior subescapular y sub ahí vamos en realidad lo que hago ahora es la técnica de Neviser con el parche y todo lo demás pero si no tuviera nada de subescapular como para hacer eso hago un pectoral mayor del fascículo externo preguntan si tiene experiencia en prótesis reversa y transferencia tendinosa voy a ampliar un poquito la pregunta aquí porque la respuesta obviamente acaba de decir la que sí me gustaría yo ampliar esa pregunta es en pacientes que no tienen una artropatía pero en pacientes de edad avanzada con una pseudo parálisis importante si lo que hago ahí en el intraoperatorio en el que coloqué la prótesis y todo lo demás dejo el brazo en una rotación externa y suelto y veo si realmente es continente y si se cae si realmente no tengo una cupla posterior que está conteniendo ese efecto como si fuera un drop sign en ese caso hago un lepíscopo ese es el digamos sería como un truco para esos casos el otro truco es que utilizo ahora también es que lateralizo un poco el centro de rotación haciendo una aumentación en el injerto de glena y eso me activa la fibra 7 las fibras posteriores del deltoide y me da un poco más de rotación externa y puedo evitar ese gesto en la Argentina no sé si está me parece que no existen las metaglenas que tienen un poquito más de diámetro o de offset para lograr eso pero yo a mí me gusta hacerlo con injerto óseo si bien ya tuvimos un webinar donde hablaba quienes tenían más experiencia de nosotros que prácticamente se están inclinando más a usar esas metaglenas de revisión pero pero el injerto sigue estando todavía una opción si bien se ve reabsorción y demás pero sigue siendo todavía confiable también pero ese sería un gesto hacer un poquito de offset incorporar fibras del deltoide para ganancia de rotación externa y la otra es si yo siento que en el intraoperatorio no tengo una cupla posterior que me mantiene ¿no es cierto? la rotación externa podría ser un epíscopo insisto son muy pocos los casos que uno tiene que hacer ese gesto creo que perdón Marcelo perdón Humberto me parece que lo de prótesis reversa da por sí mismo para para otro webinar aquí son las diez y media de la noche probablemente vamos a terminar pidiéndoles asilo político Marcelo y yo porque nos van a echar de nuestras casas me parece que llevamos dos horas y media ya de webinar realmente ha sido muy interesante pero creo que podríamos programar el segundo porque si no en cualquier momento nos tienen por allá hombre la verdad que tiene toda la razón y yo fui el primero de quejarme acá en el asunto interno de los tiempos quirúrgicos de los tiempos perdón de la de las conferencias pero tienen toda la razón del mundo y como se dice aquí en cuando uno lo invita en una fiesta gracias por venir pero si no fueran de tan buena calidad no nos hubiéramos demorado tanto crean ha sido muy interesante gracias a ustedes claro lo que pasa es que el tema de los temas de hombros son apasionantes para todos así que nosotros podemos quedar diez horas sin ningún problema pero bueno voy a yo la verdad que le agradezco mucho te agradezco mucho Daniel sinceramente por todo tu apoyo desde el inicio de esta asociación yo creo que yo creo que divinamente si cabe la palabra creo que el honor lo tenemos nosotros para con ustedes porque el apoyo ha sido incondicional también agradecer agradecer de a ti al doctor Vila a los participantes de la hermana República Argentina a nuestra junta directiva a nuestros miembros de nuestra asociación a los invitados también que he visto a los expositores panelistas a todos en general por este éxito que nos hubiéramos podido quedar hasta la madrugada sin ningún problema con la esperanza que ya tenemos la primera la primera reunión pero que tengamos una segunda en un futuro no muy lejano así podemos tocar el tema de prótesis como ya habías comentado como un tema único y así analizamos los diferentes usos de prótesis en el hombro yo creo que sería muy interesante hacer esto así que yo doy por terminado nuestro webinar agradeciéndole a todos como ya le había mencionado y sería hasta la próxima un saludo para todos tengan por seguro que hay muchos proyectos y muchas cosas por delante y seguramente nos va a encontrar a las dos sociedades trabajando juntas cuenta con eso un abrazo un abrazo a todos un abrazo gracias gracias